Yo voy a hacer el metro, estoy comprometido con la construcción del metro, voy a poner todo... En movilidad, esta es una de las promesas del alcalde electo Enrique Peñalosa. La propuesta dice que la construcción del metro tendrá tramos elevados. Porque un metro elevado, en parte o en todo, puede llegar a costar cuatro, cinco veces menos. La mayor parte de los metros del mundo son metros elevados. Hablamos con expertos, aseguran que el proyecto, aunque genera retrasos, es viable. Tendría un efecto negativo en el sentido de que alargaría los tiempos de la licitación y requeriría unos nuevos costos en estudios y en diseños. Eso a la postre va a terminar teniendo un efecto positivo, porque el metro elevado es más sencillo de construir, nos costaría menos y nos tardaríamos menos haciéndolo. Los recursos para Eduardo Berens deben salir del distrito, pero también del gobierno nacional. Sin ese arreglo, sin ese acuerdo con el gobierno nacional, es imposible hacerlo. ¿Pero qué opinan los ciudadanos? El metro será importante, pero pues hay que ver, hay como que dice amanecer, ahí veremos por qué, hace cuántos años nos están prometiendo metro y nada. Pues yo creo que sí, ojalá, pues él prometió eso de pronto, sí. Ojalá lo haga, porque todo hace falta para una capital de república. Ojalá lo haga, sí.